hola qué tal amigos soy su amigo luis cabrera de autos básicos en esta ocasión estamos en nissan cuanto en galeana zacatepec morelos en donde les enseñaré varios modelos así que acompáñenme a conocerlos qué tal amigos pues en esta ocasión les voy a mostrar todas las características del versaco 2019 ah 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 El VersaGo 2019 cuenta con una capacidad de 460 litros en la cajuela. El VersaGo 2019 te mostramos todas las versiones de todas las marcas. El VersaGo 2019 El VersaGo 2019 Hand Control es un dispositivo mecánico que consiste en un sistema de barras elevadoras conectadas al acelerador y al freno del automóvil. Estos elevadores permiten al conductor acelerar y desacelerar el vehículo utilizando solo una mano. Con la otra mano, el conductor debe manipular la perilla de control para mover el volante. Este mecanismo no deshabilita el funcionamiento normal del vehículo, de manera que cualquier persona puede conducirlo. El VersaGo 2019 El motor cuenta con una potencia de 106 caballos de fuerza y 105 libras de pie de torque. Y si quieres ver más videos como estos, no olvides suscribirte a nuestro canal Autos Básicos. Te espero en el próximo video.